¡Mirad! 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 ¡Abrí, abrí! ¡Bien! Toca la vuelta Bien Bien, bien, bien No importa No importa Llévala, llévala Bien Bien ahí, vamos, vamos, vamos Vamos a tocar rápido, vamos a tocar rápido Vamos Cambiala, pedí, Oscar Oscar Buena, vale Ay, abrí, abrí ahí Pedí, grita, grita Volvé, volvé Volvé, vuelvan los tres Vamos, vamos, vamos Más velocidad, ausa, volvé Más velocidad, ausa Vamos Vuelve, vuelve Dale, Oscar Buena Bien, negro, bien Sí Sí, yo Tocá, tocá rápido, tocá Ah Sí, agáte, sí, agáte Tiene dos, no No hay nada, no puede, no hay nada Buena pelota, buena pelota No te entendió No te entendió, no te entendió El metro más atrás Al fondo, al fondo Bien 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 Vamos, vamos, rápido Vamos 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 Hagamos los goles Bien, Oscar Bien, Bruno Bien Bien, Bruno Bien, Bruno Bien, los dos Ahí los dos Chico Vamos Vamos Yo pensé que se había ido afuera Ojo acá, eh, ojo acá Bien 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 La bala Qué ojo acá Vamos 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 A pelearla A acceder, vamos Sí Sí Vamos, vamos, chicos Sí 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 Ah Quiero, quiero, quiero Quiero Lo que hace Está padre Sí Sí Go, go No, no, no 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 Kafe Güero Güero ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos a recibir! ¡Dale! ¡Vamos atrás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Criu! ¡Si! ¡Ya! ¡La boca! ¡Vamos! ¡Santi, Santi! ¡Santi! ¡Santi, Santi! ¡Santi! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo dejar entrar! ¡La di yo! ¡La asistencia iba para mí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!-Ven! ¡Ven! ¡Ven! La lucha de la lora, ¿eh? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Regulá, regulá Regulá, regulá Regulá, regulá Regulá Regulá, regulá Vale ¡Mirá, mirá, mirá! Pasa, Roquí ¡Mamiá, la gente es primera! ¡Dale que le ganaste! ¡Dale que le ganaste! ¡Dale que le ganaste! ¡Dale que le ganaste! ¡Claro solo no ي общем! ¡Dale que le ganaste! ¡Dale que le ganaste! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ganemos la altura! ¡Che! ¡Válenme en el alto! ¡Saltá! ¡Vale! ¡Salté! ¡Salté! ¡Scómaga! ¡Oh! ¡Salté! ¡Qué tal! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Hay lesión, eh! ¡Hay lesión! ¡Hay lesión! ¡Aca! ¡Pará, pará! ¡Cambio! 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 ¡Tocá, tocá! ¡Sin! ¡Todo! ¡Migani! ¡Bien, vale! ¡Tocá, tocá, tocá! ¡Tocá rápido! ¡Bien! ¡Camparón! ¡Bien, y voz! ¡Todo! ¡Todo! ¡Bomba! ¡Campado! 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 ¡Bien, de este lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Eh! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Cambia de la derecha! ¡Cambia! ¡Te gane ahora! ¡Comba! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cojo la vuelta ahora! ¡Venga, que le... ¡Está solo aquí! ¡Venme, Espisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Al chulo! ¡Al chulo! ¡Vale! ¡Re vuelta acá! ¡¡Cambia! ¡Foto! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.